1 Mi trabajo ahora mismo es recoger la munición de los cuerpos Y llevarme un coche del SWAT ¿Por qué me persiguen la policía? ¿Se han currado que si llevas un coche de patrulla sin obviamente ser policía? Esto es nuevo ¿Aló? ¿Aló? Pues siguiendo la conversación creo que me estaba quejando de lo del PC O ya ni te acuerdas No le ha llegado Pero no sé Al final gustas colores supongo Siempre me hará Ah sí, es verdad Pues Ni siquiera la peña del gato sabía que se podía hacer así O sea, ni siquiera ellos Porque cuando les dije Cuando les dije Cómo lo hacía La persona que lleva el Twitter Me dijo ¿Cómo? Porque yo le expliqué En plan A ver Es que yo Yo no quería meter un Segundo Monitor Entonces me dije a mí mismo Pues a ver Si desde el Streetlapse No tengo delay Me cuadra Bastante fuerte Me cuadra bastante fuerte Que si no le pongo Si le pongo el OBS No tenga delay ¿No sabían que se podía? No Literalmente me dijo ¿Puedes hacerlo? Así es como estoy streameando Me dice Ah Porque se conoce Que Yo tendría que tener un delay En el OBS Un delay que no existe De Bueno Corre No Estilo No Estilo No Estilo Uy Literal Y Te Cuidado Quiero Tanto Yo, es que hay que decir Que sin streamear Y sin grabar muchas veces Yo me Muchas veces me aburro Porque me gusta El rollito este de Por lo que empecé el canal Básicamente, el invitar a alguien A tu casa y estar jugando Mientras hablas Ese rollito es mi Es mi mierda De hecho Yo tengo la broma interna Que a lo mejor no es tan broma De que a mi no me gusta jugar A mi me gusta compartir Las vivencias en los juegos Y reírme en el proceso También tengo que decir Yo no tengo armas falsas ahora mismo Las armas son reales Ah vale, ya me he cambiado Ah vale, ya me he cambiado De hecho Se lo comenté a Estelia Tengo Tengo nueva forma De monetizar De monetizar Oh yeah Yo lo he llamado Invierte que el dinero Pierde valor Ahora para mi counterattack Así que tengo Los ahorros De Twitch Invertidos Mis comandantes ¡Me van a evangir! ¡Me van a evangir! ¡Tengo que tomar cuidado! ¡Estoy muerta, así que voy a caer en el piso! ¡Estoy muerto! ¡Vamos! ¡Aquí se cambia con toda la opción! ¡Aquí se cambia con toda la opción! ¡Por fin de que no! ¡Estoy muerto! ¡En fin de que no os dejemos! ¡En fin de que no hemos bajado! ¡En fin de que no nos dejemos! ¡Estoy muerto! ¡Nos heroes die! ¡Cardo, los flanques! ¡Tú podrías morir con esa! Estoy muerto, ¿soy voy a estar en el piso? Esto es lo que hago. Vale. Voy a moverme. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Dustkin, aquí! ¡Te agradecemos por tu victoria, Sandi Kraken! ¡Verdad, agradecemos! ¡Te has demostrado que estás valiente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! 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 ¡Sueve tu fealte a nuestro trono! ¡Esta piso caja va a ser mi, d***! ¡Estás abajo! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ven en la línea! ¡Y haz tu peor! ¡Ahora! ¡Si! ¡Ya, dale! ¡Dale, wey! ¡Dejen de cansar un poco! ¡Son cinco minutos! Todos los comandos tienen cooldown! ¿Tú te acuerdas cuando no tenían, tío? Creo que tú estabas en el directo en el que me puse a banear peña porque estaban spameando todos los comandos porque está el de xd, xdd, 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 Y empezaron a spamearlos todos Y dije Como seguís spameando Empezó a banear No hicieron ni puto caso Y se fueron todos a casita Y claro En mi canal el que El que está baneado Ya no vuelve Nunca Porque yo no Yo no hago ronda de desbaneos Hago 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 una ronda de desbaneos Cada uno de enero Si No Lo hice así a drede ¿Quieres saber cuantos hay? ¿Quieres verlos? No Tengo hecho a drede Que nadie sepa los comandos O sea, te los tengas que aprender tú Para 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 Top comando Ah Todos estos ¿Cómo se pueden crear nuevos comandos? Claro Claro Con las galletitas Los puntos del canal Quieres el crear comando Porque acabo de ver que Acabo de ver un comando Sí Y digo ¿Este? Ya vuelvo al principio No, al otro O sea No, al otro O sea No, al otro Bajo, baja, baja Bajo, baja Bajo, baja Bajo, mucho Bajo, mucho Bajo, mucho Uta, aquí Vamos Mira el otro De nalgada Es 300 segundos Todos tienen 300 segundos Porque es que la gente Si no spamea full Y la gracia es esa Que tu puedes colocar los comandos La única norma Que hay en el tema de los comandos Es Que no hagas comentarios racistas Ni que puedan dañar A cualquier persona Que pueda entrar al canal Autoinsultos O insultos Porque Pero A ver Es que no es Nuestro facha Es el facha latino Claro Te vas Ríete Pero hubo una temporada Muy larga Que gente aleatoria Entra Que aleatoriamente venían Y ponía Exclamación me mide Digo Porque nadie ha querido Pagar puntos Para ponerlo Es que es un comando O sea Literalmente Tiene estructura de comando O sea Lo El Este de Lo El Coso que Cuando tu Mandas lo de Pedir comando Me tienes que decir La palabra Exclamación me mide Por ejemplo Pero aparte Me tienes que poner Con un igual El comando Ya sé Por ejemplo Lo que ha hecho Babu Por ejemplo No A menos que Babu De repente Me mande por Por Discord Como se hace El comando Si Vale Entonces si Básicamente Imagínate Es Dime un comando Una palabra Lo que sea Kiss Vale Kiss Igual Y lo que quieres Que diga El bot ¿Sabes? Por ejemplo Luego le come la boca Por ejemplo Vale Vale ¿Cómo? ¿Qué? Buah Que guapo Tío Enhorabuena Voy a probar Directamente El Voy a probar Directamente Esto Para ver Si funciona Y en caso De que no funcione Y lo quieras poner Eh Lo puedo buscar Vale En teoría Ya está puesto Cuanto me mide Le mide a Babu 10 centímetros ¿Qué hermano? Escúchame Tremendo Titan ¿Cuánto me mide a mí? ¿Cuánto me mide a mí? Directo Sí Pero yo soy el streamer No, ¿qué? Yo sigo de todo Esperado Vamos a ver Cuanto de mí Panas de Tula ¿Eh? Direc partager A ver No hay uste Teten it Hey El fuego está encerrado. Los legiones de la Phoenix están en marcha. Hacen la línea y vengan.